¡Gracias! 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 El inicio de la producción aquí en Figureras es también muestra de la competitividad de nuestras operaciones aquí en España. Zaragoza y la región de Aragón pueden mirar al futuro con confianza. En un tiempo récord hemos superado con éxito los desafíos técnicos, logísticos, económicos, también humanos que se presentaban y que han permitido que hoy podamos celebrar el inicio de producción del Opel Mocha aquí en Figureras. Sí, esos son los planes que ya hemos avanzado. Pensamos fabricar este año 20.000 unidades y el año que viene estaremos a capacidad total y en el año produciremos 80.000 unidades. Pensamos llegar incluso quizás pero estar en el entorno de las 320.000 unidades. Como sabéis siempre depende de la evolución del mercado y nosotros el sistema que tenemos es flexible para poder adaptarnos a las necesidades del mercado en cada momento. Gracias. Gracias.